triunfo de Javier Milei con el embajador uruguayo en Buenos Aires. Carlos Enciso, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día y un saludo a todos ustedes, a toda la audiencia. Buenos días, bienvenido. Enciso, ¿qué rol jugó la embajada en concretar esa charla, que fue un horario bastante inusual a las 4 y media de la mañana entre el presidente de la calle y Milei? Sí, precisamente estuvimos en la previa, cuando ya sabíamos que el resultado rápidamente venía a confirmar lo que fue previsto a última hora ya del cierre de las urnas. Y bueno, hicimos el nexo a través de la gente de Milei más cercana, que tenemos ya alguna relación de hace un tiempito, como por ejemplo Diana Mondino, que iba a ser la cancillería. Y allí pudimos, cuando bajaba del avión, nuestro presidente tenerle ya el nexo como para que después, más tarde, Milei, cuando el presidente electo, cuando bajó un poco la tensión del cierre de los discursos, del saludo a la gente, se comunicaran. Aún ahora, bastante inusual, pero bueno, el hombre se ve que quedó trabajando y sobregirado y a eso de las 3 y media, 4 de la mañana fue la conexión, ¿no? Sí, no debe ser fácil dormir después de la noche en la que sos electo presidente, ¿no? Es así. Así que usted también tuvo que mantenerse en vela, esperando que se concretara la comunicación. No, no, yo hice hasta prácticamente la 1 de las 12 y media, 1 de la mañana, el nexo, chequeamos un poquito los detalles y después fueron ellos directamente. La tecnología hoy lo permite, como él mismo, Milei, presidente electo, lo dijo, desde la ambulancia china hasta Buenos Aires, fue el nexo entre ambos de varios minutos, que es bueno porque no es solo un saludo corto protocolar, sino que evidentemente, sin tener detalles, pero la dimensión de esos buenos minutos reflejó una buena tónica y un buen ambiente entre ambos presidentes, ¿no? El nuestro y el electo. En la conversación quedaron en comer un asado, ¿eso tiene una fecha tentativa y un lugar tentativo? ¿O se sabe si va a ser acá o allá? No, yo... A ver, sin tener, obviamente, aún detalles y demás, pero estimo conociendo al presidente, que muy posiblemente pueda haberlo invitado en Chorena. De todas maneras, la fecha, estamos a muy poco de asumir, de que se asuma el nuevo gobierno, del cambio de gobierno, que es el 10 de diciembre. Acá el periodo de transición es mucho más corto que el nuestro. Igual la realidad argentina marca que esas tres semanas, que para nosotros son cortas, pueden ser muy largas en ese país, ¿no? Sí, es así, muy intenso todo, pero eventualmente el planteo de lo importante está, la aceptación también, a título de pública notoriedad, digamos. Y además, lo otro, es claro que es un presidente electo que al no ser político tradicional, a veces algunos mensajes que pasan en la región, cuando, bueno, ganó Alberto Fernández, o gana Lula, o nuestro mismo presidente, los viajes tienen un significado de Estado político. En el caso de Javier Milay, vemos que sus dos primeras salidas van a ser más a título personal, por un tema espiritual, por un tema personal, a Estados Unidos y a Israel, lo que implica que en este periodo, si va para allí, de aquí al 10 de diciembre, con ese viaje que ya dijo y confirmó mediante, van a quedar pocos días. De todas maneras, los sustanciales, el diálogo, ya hemos tendido puentes también con la Canciller y con otros restos del equipo, lo que implica día más, día menos, que va a haber una agenda virtuosa de temas para reconsiderar y profundizar con Argentina. ¿Está definida la asistencia del presidente Luis Lacalle Pou a la asunción de Milay el 10 de diciembre? Está definida la asistencia, la presencia como es tradicional y en este contexto más que más. Y, bueno, supongo que va a definir la delegación, descontando que también está el Canciller y alguna otra autoridad de gobierno. ¿Cuáles son los grandes temas que tenemos pendientes con Argentina y que este cambio de gobierno podría relanzar o por lo menos cambiar de enfoque? A ver, hay temas que están en la agenda de estos años y no excluye que nuestro presidente pueda él incorporar alguno más en este contexto y que lo sabrá él, por supuesto. Pero lo que tenemos son los temas de la hidrovía, de obras en conjunto, de reclamo de Uruguay para pasar al dragado a 14 metros del puerto de Montevideo, los temas binacionales de coordinación y obras en el ACARU, en la Comisión del Río de la Plata. Obviamente, la inquietud que tenemos hace tiempo por los problemas de importación, que no es por Uruguay, es común a todas las importaciones en este momento por el tema de la divisa, pero que también el sistema de permisos de importación ha complicado en algunos aspectos algunas empresas uruguayas y hemos estado siempre activos allí con la Unión de Exportadores, la Cámara de Industrias y es un tema que está en la agenda. Por supuesto, también lo del Mercosur, que no es de público conocimiento la postura de Uruguay, que ahora en algún aspecto puede ser abonada también por una apertura y una flexibilidad por lo que ha dicho el presidente electo Millet y la gente de su equipo en cuanto a una concepción de bajada de aranceles y demás apertura que evidentemente habrá allí negociaciones internas y sabemos que Brasil históricamente ha sido proteccionista, pero de todas maneras son parte de algunos de los temas cantados, que están en la agenda como también la mejora en el sistema migratorio, como algunos otros temas puntuales que tengan los ministerios y el tema de la energía que con Vaca Muerta que da la impresión va a tener una importante producción de gas también para nosotros acuerdos de largo plazo que se puedan hacer es importante. ¿Ahí cuáles son los puntos claves en el tema de Vaca Muerta? Bueno, fundamentalmente tener la previsibilidad de que si nosotros queremos extender lo que puede ser el gas a la industria, el gas al interior, tengamos acuerdos de largo plazo y no por los avatares de la voluntad de un gobierno de turno, ¿no? Eso es claro que para nosotros la previsibilidad cuando además logísticamente Argentina pueda tener ya las obras completas es importante y que evidentemente el mercado principal de ellos es Brasil pero que vía litoral por ejemplo pueda haber otra conectividad y otro flujo de gas que nos pueda servir a cambio de por ejemplo también la cortación que le hacemos de energía eléctrica en invierno en fin hay posibilidades de acuerdos interesantes que se han trabajado pero que no se han podido lograr en esta etapa Imagino que por las propias definiciones liberales de mi ley tanto el tema Mercosur y la flexibilización de las negociaciones bilaterales como el tema del dragado de esa intención de Uruguay de aumentar de 13 a 14 metros el dragado algo que Argentina de manera defensiva podemos decirlo no lo ha aceptado es algo que las perspectivas son positivas para los intereses de Uruguay con la llegada de mi ley digamos estimo que sí por supuesto hemos en alguna instancia nosotros pasado el aviso coloquialmente porque no es una instancia de negociación eso lo harán oportunamente ya las autoridades instaladas y bueno y los equipos nuestros también cancillería mediante pero hay buen ambiente creo que podemos ser levemente optimistas a que va a haber en ese sentido muy buenas posibilidades ¿no? ¿en el campo del turismo qué es lo que se espera? bueno no sé ustedes ahí tendrán más el termómetro que yo lo que de acá se olfatea digamos así evidentemente es un ambiente positivo para lo que es siempre el cruce de los argentinos a pesar de los temas cambiarios ¿no? como que hay un núcleo poblacional por ingreso económico y propietario fundamentalmente que bueno que de algún aspecto siempre tienen Uruguay como primer destino a veces puede estar los destinos más vinculados a los sectores medios como pueden ser algunos departamentos del interior bueno Colonia Rocha que bueno ojalá la situación cambiaria no impacte tanto y también sea bueno y parejo para todos ¿no? seguiremos viendo cómo evoluciona la transición argentina embajador Carlos Enciso muchas gracias por atendernos esta mañana gracias a ustedes saludos a toda la avianza muchas gracias un abrazo bien